Bueno, pues entonces vamos con el segundo ejercicio de hacer un programa, pero ahora nos vamos a centrar más en una de las partes de la definición que me interesa. Por ahora ya hemos visto las estructuras de control, ahora lo que quiero ver es otra cosa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ser nosotros, yo voy a programaros a vosotros como alumnos, pero lo que voy a hacer es lo mismo que vosotros deberíais hacer, lo voy a ir haciendo yo en pantalla. Entonces, la idea es que vosotros ahora podáis dibujar según las instrucciones muy concretas. Yo, en teoría, a lo largo de esta práctica os voy a dar un enlace en el que vais a tener un PDF con 20 celdas de este tipo, y lo que vais a hacer es pintar en estas celdas con vuestro boli, con vuestro rotulador o con vuestro lápiz, siguiendo una serie de instrucciones. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a enseñaros que instrucciones vamos a utilizar. La primera de las instrucciones es, pon el lápiz en una coordenada. No he elegido la mejor coordenada, no he elegido la mejor coordenada porque es 0,0, pero bueno, esto sería como cuando nos lo enseñaron en el instituto. La primera coordenada es la horizontal, la segunda coordenada es la vertical. Si aquí pusiera, pon las coordenadas en 1,4, iría al 1 y al 4, ¿vale? Como dice 0,0, pues vemos aquí que está puesto. Esta es una de las instrucciones, pon el lápiz en un punto determinado. En otro, este dice, ahora desplázate una en dirección hacia arriba, arriba 1. Aquí podría poner perfectamente arriba 2, arriba 4, podría ponerlo, pues eso, podría poner cualquier dirección, serían números enteros. La siguiente instrucción, derecha 1. Esto vemos, vamos repitiendo, podría ser izquierda, podría ser abajo, pero bueno, el dibujo que quiero hacer es arriba. Lo interesante viene ahora, hay un tipo de instrucción que es para dibujar diagonales. Entonces, ¿cómo dibujamos las diagonales? Las diagonales es, decimos, hacia dónde queremos ir, hacia arriba y hacia la izquierda, 1. Y lo que nos interesa es que nos vamos a desplazar 1 hacia la arriba, 1 hacia la izquierda y vamos a trazar la diagonal. No vamos a hacer esto, sino que vamos a trazar esta diagonal. Esta diagonal es más larga que esto, no mide 1 realmente, pero lo que queremos decir es, trázanos esta diagonal de este cuadradito. Si aquí pusiera 2, habríamos ido hasta esta posición, habríamos trazado 2, 2. De la misma forma, podemos tener arriba derecha 1, abajo derecha 1 y abajo izquierda 1. Hemos dibujado una cometa, que esta era nuestra idea. Si en este caso, a mí ahora se me ocurriera, pues imaginad que quiero ponerle que esto tuviera una cinta aquí, o que tuviera la cuerda, o quisiera pintarlo, podría, imaginad que quisiera dibujar la cuerda. Pues podría poner Set Pencil 3, 5, me vendría aquí, y luego dibujaría una diagonal de 3, abajo a la izquierda, ¿sí? Abajo a la izquierda y llegaría hasta aquí, ¿vale? Lo que quiero decir es que podemos utilizar el Set Pencil más veces, y lo que haríamos es levantar el lápiz y volverlo a poner en una posición. La última instrucción es el Pin. Esta no la vamos a utilizar, simplemente cuando se acabe la secuencia, terminamos el programa. Vale, ya tenemos nuestras instrucciones, son estas. Tenemos un juego de 9 instrucciones. Arriba, abajo, derecha, izquierda, que puede ser 1 o n, y luego las diagonales. Arriba, derecha, abajo, derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda. Y la novena, que es poner el lápiz. Poner el lápiz es lo levantas y lo pones donde las coordenadas en las que te diga. Por simplificar, lo que hemos hecho es poner estas instrucciones reducidas y hemos utilizado simplemente dos letras basándonos en el inglés. Up, down, left, right, y upright, down, right, down, left, up, left. El número sigue siendo un número entero y esto es Set Pencil o Set Pen. Sitúa el lápiz. Entonces, por ejemplo, esto ya sería un programa para humanos y es relativamente fácil de seguir lo que haríamos. Sí, esto lo voy a hacer con esto, no lo voy a dejar. Me situaría aquí, en el 0, 0. Subiría 4 hasta aquí. Up, right, 2. Up, right, 2. Haría esto. Lo vuelvo a hacer. Lo hago así para que se vea dos veces. Realmente estaría donde estoy. Down, right, 2. Hacia abajo y hacia la derecha, 2. Down, 4. Down, 4. Vemos que estamos dibujando una casita. Left, 4. Left, 4. Estamos otra vez en el origen. Up, right, 4. Estamos dibujando el sobre que dibujábamos de niños. Left, 4. Y down, right, 4. Si probamos, ahí sería lo que hemos dibujado. Pues, ¿cuál es el ejercicio? Y ese ejercicio lo voy a hacer yo ahora, pero es básicamente para que lo hagáis vosotros. Lo voy a hacer yo ahora.